¡Suscríbete! Última que enormes máster Acertarás,会pate Que yo no soy ese segundo plato Te di mi alma, perdiste la calma Y no I don't think I'm right Te di mi abrazo, no hiciste pedazos Mi pedí, di, es lo que hay Hey girl, todo terminó Es fácil,ingtungo, es ¡Eso estaba tres, no, no! Termina, aquíINGA, ya, ya, ya Ay, ya, aún no te callan Se acabó el cifas ya Vamos al sindical, ¡Adiós! Díselo, lunes de Diego Sólo tocar, de lógico, de lógico, señor Música 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 Sabes que tenemos siempre confiados De todo este perdido despilado Mírame Que yo ya ves Que te veo bien buscado Pensar que te lo he comunicado Al amor que te andaste por el suelo Se acabó Que tú eres tú A lo que más gozado Pide mi vida Te fuiste una niña El amor de Martín Me dio un día Tu viste ser mía Ni tú Solo para mí Hey girl, todo terminó Que yo sé que si tú quieres Esa cosa se sabe triste No, no, ya no vino Pero yo me he visto tan banal Ya, hey girl O la explica ya, se acabó la pista ya Al boca que me necesita adiós Tú sabes algo Que me haré Hello Se retrasó el corazón Esa cosa se sabe El recuerdo que dio su vida una vez No de puta pista en la ocasión Tú serás El recuerdo que jamás podré borrar Eso es lo que yo amé Y no me supó amar Hey girl, todo terminó Te lo siento si tu que eres, te lo pones a tu cara tres, no no Te lo siento, no te va mal ya Hey girl, hoy te pica bien, ya acabo la pista ya Te lo siento sin llegar, adiós Se lo quiero, me lo dejalo, se me permiten pasar Me da tu ti, what you looking for? Me da tu ti, what you looking for? Me da tu ti, what you looking for? No me da tu ti, no no, así me formó ¡Gracias!